Ok, bueno, bueno, sí, ok, dos, dos, tres, cinco, bien, sí. Ok, Dios les bendiga en esta noche. Vamos a ir con más de los días, mis amados hermanos. Recuerda, somos el Ministerio Música Manifestable. Seguimos alabando y dedicando a nuestro Padre que está en el Cielo. Así es que, así es que, mis amados hermanos, glosémonos en la presencia del Señor. Dice la bendita palabra que donde estén dos o tres congregados en el nombre del Señor, Él hay escaneo de ellos. Así es que, mis amados hermanos, ánimo del Señor, no estamos solos, Cristo está con nosotros, su presencia está con nosotros, mis amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, así estaremos detonando otros dos o tres temas más, y así nos estaremos describiendo de este bello lugar, de San Miguel del Progreso, Puebla. Recuerda, somos el Ministerio Música Manifestable, la nueva creación de Seguicinas, de Zardá, Puebla, mi hermano. Y el bonito tema se llama, se titula así, por ahí. Cuéntenos, hermanos, nos suena. ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vamos en la luz! ¡Hey! ¡Vamos! Gracias, señor. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!